Este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti, cada vez que tú lo sientas, recuerda, pieza en mí. Acepta este regalo, no me digas no, guárdalo, por favor. Un regalo no se deja de lado, cuando sola quedes tú, cuando sola quedes tú, este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti, aunque no pueda ser que tú regreses a mí, a mí. ¿Cómo pasas? Las noches no comprendo lo que haces, no sé si te sientes feliz, si la duda te remonta al pasado, dónde estoy, sabes bien, este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti, cada vez que tú lo sientas, recuerda, pieza en mí. Este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti, cada vez que tú lo sientas, recuerda, pieza en mí. Este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. ¡Gracias!